El juicio del proceso en el Tribunal Supremo contra 12 líderes independentistas dio inicio este 12 de febrero, tras ser acusados por la celebración del referendo ilegal del 1O y la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña el 27 de octubre de 2017. España tiene la mirada puesta en uno de los juicios más importantes de su historia, en el que se juzga al exvicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras, y los exconcelers, y declararán como testigos, entre otros, el expresidente del gobierno Mariano Rajoy, el ejendacari Íñigo Ukulú y el presidente del Parlamento Roger Torren. Los líderes del proceso independentista en Cataluña enfrentan posibles penas que van de los 7 a los 25 años de prisión, por cargos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Los acusados se enfrentan este juicio por actos relacionados con el referendo del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal, y por la fallida Declaración Unilateral de Independencia del 27 de octubre del mismo año. El principal acusado, el expresidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, Carles Puigdemont, se encuentra prófugo en Bélgica, mientras que la secretaria del partido Esquerra Republicana Catalana, Marta Rovira, acusada de ser una de las principales estrategas del proceso, se encuentra en Suiza. La jornada de este martes, dividida en sesiones de mañana y tarde, se dedicará en exclusiva la defensa de los dos exmandatarios independentistas, entre ellos el exvicepresidente Junqueras, para quien la Fiscalía pide hasta 25 años de prisión y de inhabilitación, por rebelión y malversación. Notimex.